Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este séptimo encuentro de filosofía del derecho entre el grupo de la Universidad Pompeu Fabra y el grupo de la UDG. Hacemos estos encuentros anualmente. Yo creo que cuando empezamos, como uno siempre empieza con cierto ímpetu las cosas, no siempre, ¿verdad? Pero cuando le hacen ilusión uno empieza con cierto ímpetu unas cosas. Creo que eran semestrales. Diría que alguna vez lo hicimos dos al año. Pero ya desde hace bastante tiempo los hacemos anuales. Así que siete, querría decir más o menos siete años con la pandemia de por medio, pues son algunos más. Y son debidos, yo creo, fundamentalmente a la respectiva evolución de nuestros dos grupos. Como creo gran parte de los presentes saben y de los que nos siguen después a través de YouTube, pues también pueden saber y si no, pues va y lo explico. Este grupo de filosofía del derecho de la Universidad de Girona es en muchos sentidos hijo del grupo de filosofía del derecho de la Universidad de Girona de Girona. Lo es porque cuando este grupo empezó como tal, pues aquí éramos dos y en la Ponteo Fabra ya había una trayectoria, una potencia, un número de personas, una forma de hacer tremendamente consolidada. Lo es porque en buena medida en la forma de trabajar en Girona ha sido una forma que aprendimos en casa. Y el otro día, que por otro tipo de temas estaba en la Ponteo Fabra hace un par de días, dije porque esa, en mi caso, es mi casa. Siente como su casa, creo que el lugar donde se doctora, especialmente cuando hace carrera académica. Y esa es mi casa. Y ahí aprendimos el oficio, digamos, el oficio de debatir, el oficio de organizar seminarios, el oficio de someter las ideas a contradicción, el oficio de pedir proyectos de investigación y de desarrollarlos, etc. Y hablando de proyectos de investigación, cuando aquí no teníamos la masa crítica que permite solicitar un proyecto de investigación con unas mínimas condiciones de éxito, pues los papás pompeyanos y mamás pompeyanos nos acogieron bajo su ala y nos facilitaron que pidíamos proyectos coordinados con ellos, es decir, siendo una especie de pata pequeñita de la pompeo. Con el tiempo sucede que también los hijos se hacen mayores y se independizan. Y cuando son adolescentes sienten una fuerte necesidad de distinguirse. Y cuando se hacen mayores y maduros, sienten una fuerte necesidad de reunirse. Y a partir de hace eso, quizás descontando la pandemia unos 10 años, pensamos que era bueno institucionalizar ese encuentro para juntar a los grupos y debatir. La estructura que acordamos entonces y hemos mantenido hasta ahora es una estructura en la cual los que hablan, es decir, los que exponen en cada encuentro, son los que juegan de visitantes. Así que en el día de hoy, que jugamos en casa los de Girona, expondrán las cuatro ponencias, compañeros y compañeras de la Pompeu Fabra, con contraponencias de compañeros y compañeras de Girona. En ese orden tendremos la ponencia de José Juan Moreso en primer lugar, con contraponencia de Víctor García Izaguirre. En segundo lugar, la ponencia de Vicenza Faletti y Nicolabate, con contraponencia de Carolina Fernández Blanco. En tercer lugar, vendrá Ema Díez, con contraponencia de Laura Manrique. Ema, por cierto, bienvenida a su casa, en otro sentido, a su ciudad. Y Ezequiel Monti concluirá con ponencia de Jorge Váqueriza. Así que este es el programa para hoy. Es un placer también contar con... Yo no sé si Giovanni Ratti estuvo en el primer encuentro, pero casi casi, porque por la época debía ser por aquel entonces. Bueno, esto es lo que nos pasa a todos. Pero es un placer, la sorpresa de encontrarte hoy con nosotros, de tenerte hoy con nosotros. Bienvenido también a tu casa. Así que, sin más, José Juan, acerca de condicionales normativos, gracias por mantener esta llama, gracias por venir de nuevo a Girona y de este tiempo. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a todos por venir y por tener la posibilidad de una nueva edición de este encuentro. Antes de comenzar, digo tres cosas. La primera, subrayando lo que dice Jordi y dos más que marcan esta contribución. La primera solamente para decir que sí, que así Girona y la Punta Ufabra siempre anduvieron de la mano desde el inicio. En realidad, la filosofía y el derecho en la Universidad de Girona comienza antes de la propia universidad, cuando todavía dependía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y aquí estuvieron Jorge Malem, José Luis Pérez Triviño, antes de la creación de la Punta Ufabra. Después Pablo Navarro, Cristiano Redondo, quiero decir, muchos de nosotros han estado en la Universidad de Girona. Pablo Navarro estuvo aquí cuando, bueno, en el momento en que se creó la universidad, obviamente, ¿verdad? O sea, y este grupo pone de manifiesto, digamos, que esta aventura común es una aventura que tiene una gran dimensión internacional. No sé, aquí debemos ser cinco, seis, siete nacionalidades diferentes. Y esto no es tan normal en nuestro contexto y muestra nuestra vocación de romper las barreras en este sentido. Creo que esta relación está llamada a continuar y es bueno que en estos encuentros sirvan también para que nos conozcamos más unos a otros. Bueno, los grupos estos, claro, cambian sus miembros y es bueno que nos conozcamos. En segundo lugar, para mí volver a Girona siempre es, cada vez pasan más los años y lo recuerdo con más nostalgia. Para mí, los cinco años que estuve en la Universidad de Girona son los años de la felicidad. Esta es la verdad. Gané la cátedra en Girona, nació mi hija cuando era profesor en Girona. Son los años de la felicidad y cada vez cuando pasa el tiempo y me hago mayor más, lo recuerdo como los años más felices. Con lo cual, volver aquí siempre me lleva a la nostalgia. La tercera es que yo le dije a Jordi las cosas que venía trabajando últimamente, que podía hablar y él me dijo, habla de esto que escribiste en homenaje a Eugenio Pulí, nombre que es volver al José Juan del inicio, digamos, y de las cosas más. Y bueno, sí, le dije, pues de acuerdo, claro que sí. Y de hecho tiene sentido porque sirve para recordar a Eugenio. En realidad yo también en esos años de la felicidad fui un miembro de lo que en broma y en imitación de los Nino Boys, que eran más famosos, llamábamos también Bullying Boys and Girls, y cuando tenía edad de ser boy, que no es el caso, pues lo fui con Pablo, Cristina, Jorge Rodríguez, Daniel Mendonca, este es un poco el origen. Después hay otros, más jóvenes y otras generaciones, pero el origen es este y por lo tanto recordar a Eugenio y discutir algunas de sus ideas es tal vez el mejor modo de homenajearlo y recordarlo. O sea que esto es lo que voy a tratar de hacer. Y voy a tratar de hacer con un tema que es cuestión vexata, cuestión disputata en filosofía en general y en filosofía del derecho y teoría de las normas en particular, que es cuál ha de ser la caracterización lógica y conceptual de las normas condicionales que tiene que ver de hecho, en cuál ha de ser la caracterización de los condicionales. Y así voy a comenzar. La discusión acerca de la naturaleza de los condicionales es realmente muy antigua. Voy a comenzar con esto, la disputa sobre los condicionales. A continuación voy a tratar de mostrar una disputa, una tensión que creo que hay en normative systems y que después os lo cuento. Yo, no hace tanto, poco antes de morir Eugenio, hablé con Eugenio por mail al respecto, yo diré que me dijo, un interludio sobre normas y proposiciones normativas que tiene que ver con cómo la literatura más reciente, una parte de la literatura más reciente, ha adoptado, ha abordado esta situación, ha abordado este debate y después la oposición entre la concepción puente y la concepción insular de las normas condicionales para defender la condición puente. Bueno, ¿qué pasa con la disputa acerca de los condicionales? Bueno, en una traducción, porque esto la traducción es del griego, siempre es difícil, en una traducción en inglés, de Kalikmako, un filósofo griego, es una frase que él dijo, está traducida así, que expresa cuál es la situación en filosofía acerca de los condicionales, que dice esto, incluso los cuervos en los tejados graznan discutiendo acerca de la naturaleza de los condicionales. Bueno, pues esta es un poco la situación, un poco la situación, por ejemplo, una de las que más se ha dedicado y con mayor competencia a este debate, que esta profesora Dorothy Eddington, Eddington en 1995 decía algo que todavía se puede decir ahora, porque no ha cambiado la situación, que aunque la literatura sobre los condicionales, condicionales no normativos, condicionales en general, es muy grande, abrumadora y ha habido contribuciones de gran nivel, por los mejores, ella dice, el consenso no ha emergido, no solo acerca de los detalles, sino ni siquiera acerca de los fundamentos, casi todo está en cuestión. Y esto es verdad, y es curioso, es curioso que esto sea así, pero refleja la situación. Bueno, ¿de dónde partíamos? Partíamos, a partir de Frege y de la filosofía contemporánea, partíamos de aceptar que el sentido del condicional es el condicional material, y el condicional material es aquel, ya lo sabéis, que de acuerdo con el cual es verdadero un condicional, si o si no es el caso que su antecedente sea verdadero y su consecuente sea falso. Y así se ha entendido habitualmente y se entiende, en lógica se entiende, en lógica proposicional y en lógica de predicados, este es el significado. Y así es como se enseña. Tiene, y esto sorprende a los estudiantes de lógica al principio, una aparente implausibilidad, que es que cuando el antecedente del condicional es falso, el condicional es verdadero, siempre. Y esto, al menos a los estudiantes de lógica al principio, no les parece tan intuitivo. Esto, igual que la conjunción, la negación y la disyunción, exclusiva o inclusiva, pero son intuitivos, este aspecto del condicional no lo es. Y tal vez esto revele parte del problema, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de concebirlo así? Las ventajas de concebirlo así son, por una parte, lógicas, en el sentido que preservan la componibilidad de la lógica, en el sentido que el valor de verdad de una proposición condicional, de una proposición molecular, depende del valor de verdad de sus componentes atómicos, esto es muy importante y esto lo preserva este enfoque. Y además tiene también alguna virtud pragmática, porque en la primera contribución famosa de Grice, Logic and Conversation, ¿no? En 1967, él decía, bueno, también pragmáticamente se puede entender, porque ¿qué es lo que pasa si yo digo cuando no llueve, si llueve, se mojará la colada, por poner un ejemplo condicional? ¿Qué pasa cuando yo digo que no llueve? Dice Grice que vulnero una norma de la cooperación, que vulnero una norma de la cooperación, ¿por qué? Vulnero el principio de cooperación, porque si llueve se mojará la colada, es equivalente en lógica, o bien no llueve, o se mojará la colada, y si yo digo esto cuando no llueve, estoy dando una información innecesaria, porque basta que diga no llueve, o se mojará la colada, es una información innecesaria que viola el principio de cooperación. Esto es lo que dice Grice. Aún así, hay problemas, porque condicionales con antecedentes falsos, cuando pasamos a condicionales subjuntivos y contrafácticos, algunos nos parecen más plausibles y otros más implausibles, lo digo así de momento. Por ejemplo, un ejemplo de Adams, famoso en esta literatura, es este. Aunque nos parece razonable decir que si Oswald no mató a Kennedy, algún otro lo hizo, con lo que sabemos, si no fue Oswald, pues sería otro. En cambio, y esto es lo que se llama en la literatura condicional subjuntivo, en cambio el condicional indicativo, perdón, el condicional subjuntivo que dice si Oswald no hubiese matado a Kennedy, algún otro lo habría hecho, esto ya no nos parece tan plausible. ¿Por qué? Con la información que tenemos y dado por más o menos verdadero el informe Warren para los más viejos, más o menos verdadero, pues si Oswald no hubiese matado a Kennedy, algún otro lo habría hecho, no tenemos razones para pensarlo. En cambio, lo primero, seguro, ¿qué es lo que cambia entre uno y otro condicional? Bueno, ahí está toda la literatura de los contrafácticos y lo que presuponemos, pero esto muestra que no es tan fácil y en el caso de las normas, condicionales normativas, esto tiene alguna relevancia, como veremos. Bueno, esto tal vez hace pensar por qué un artículo de este, Frank Rapsi, es este filósofo de principios de siglo en Cambridge, que murió dictericia a los 26 años, lamentablemente porque era un genio y escribió unas contribuciones a las matemáticas, a la lógica y a la economía que se consideran cruciales. De hecho, Davidson dijo de él que Ramsey producía el complejo de Ramsey, o algo así dijo, el complejo de Ramsey, que el complejo de Ramsey consiste en que cuando tú tienes una buena idea, decía Davidson, y tratas de formularla, revisas lo que escribió Ramsey, y Ramsey ya lo había dicho y mucho mejor. Este es el complejo de Ramsey, según Davidson. O sea que, bueno, Ramsey en este texto dice una cosa que ha sido muy influyente y que después tiene que ver como han visto los condicionales los filósofos. Dijo, si dos personas están arguyendo, si P entonces se da la Q, como una interrogación, y ambos tienen dudas acerca de P, lo que hacen, ¿qué hacen? Dice, está añadiendo P a su stock de conocimiento y arguyendo sobre tal base acerca de Q. Están fijando sus grados de creencia en Q dado P. Esto cambió la forma de ver las cosas en el sentido que también dicen Quine o Fonbrit, pues, en los años 50, veamos cómo dice Quine, ¿no? Un lógico totalmente. Quine dice, ahora bien, ¿bajo qué circunstancias un condicional es verdadero? Plantear esta cuestión, dice, es ya apartarse de las actitudes cotidianas. Una afirmación de la forma si P entonces Q, usualmente, dice él, es sentida menos como una afirmación de un condicional que como una afirmación condicional del consecuente. Si después de que hemos hecho dicha afirmación el antecedente se revela verdadero, entonces nos consideramos comprometidos al consecuente y dispuestos a aceptar el error si se prueba falso. Si por otra parte el antecedente se revela falso, nuestra afirmación condicional es como si no hubiera tenido lugar. Esto es lo que dice. Entonces, esto es como usamos los condicionales. No lo usamos como el condicional material, sino lo usamos como afirmando el consecuente, muy a menudo, según Quine o Fonbrit, o esto también es lo que quería decir Lansi, bajo, bajo la condición o presupuesto que se dé la verdad del antecedente. Tal vez, tal vez una idea, todo esto después lo digo ahora porque creo que va bien, tal vez una idea de Damet sirva para esto. Damet dice, bueno, un condicional es como darle un sobre a una persona, por ejemplo, si llueve se mojará la colada, tú le das un sobre a una persona y le dices, ábrelo solo si llueve. Entonces, cuando lo abre, dice, se mojará la colada. Esto es un condicional, esta imagen tiene que ver con esta representación y me parece que no está mal. Esta imagen, por lo tanto, solo se activa cuando llueve, sino no se activa el condicional. Esta es la idea. Bueno, vamos a los condicionales normativos, ¿no? Claro, aquí, tal vez, la concepción insular y la concepción puente, que ahora explicaré de qué se trata, tal vez responden a intuiciones distintas porque los condicionales normativos los percibimos un poco como distintos de acuerdo con arreglo a si la condición del antecedente, de la prótesis, ¿no? La condición del antecedente, podemos nosotros modificarla o no. Es decir, un condicional como si sales de casa, ponte el abrigo, nosotros podemos modificar, podemos decir salir de casa o no. En cambio, un condicional como si llueve, retira la colada, nosotros no podemos hacer que llueva. En principio, y hasta ahora, no podemos hacer que llueva, por lo tanto, no está en nuestra mano. ¿Por qué tiene que ver? Porque el caso del segundo, si sales de casa, ponte el abrigo, tal vez, la concepción insular, que tiene que ver con el alcance del operador normativo, que es esta, la concepción insular, tiene sentido porque, ¿a qué obliga, si sales de casa, ponte el abrigo? Después veremos algún problema, pero obliga, podríamos decir, a el estado de cosas tal, que o bien no sales de casa o bien te pones el abrigo. Y como no salir de casa está en tu mano, tú cumples la norma no saliendo de casa. Entonces, es cuando el operador afecta todo el condicional. Obligatorio, el alcance amplio, ¿no? El alcance largo del condicional. The white scope, dice en inglés, del condicional. En cambio, la concepción puente, tal vez, responda más intuitivamente a si llueve, retira la colada. Porque decir obligatorio, el estado de cosas, que o bien no llueve o bien retira la colada, es muy raro, porque yo no puedo hacer nada para que no llueva. Eso no depende de mí. En cambio, yo puedo hacer para salir de casa. Entonces, tal vez, esto lo sugiero, está en la literatura, muchos lo han dicho, tal vez. Pero bueno, tomar esta decisión o esta decisión tiene consecuencias muy distintas. Y esto es lo que vamos a ver. Las razones para tomar la decisión de formalizarlos de acuerdo con la concepción puente, ¿Por qué puente? Porque une los hechos con las normas, digamos, o insular. ¿Por qué insular? Porque el condicional está insularizado bajo el alcance del operador normativo. Bueno, esto un poco es la idea. Bueno, aquí está la imagen de Damet al Churron. Es una metáfora semejante, diciendo que las circunstancias que figuran antecedente un condicional, dichas circunstancias son como cajas que son llegadas con acciones cuando la autoridad ordena y autoriza respectivamente tales acciones. Bueno, os parece un poco esta idea. Bueno, veamos un poco ahora la tensión en normative systems y después volveremos a esto. La tensión en normative systems es la siguiente. Normative systems, en varios lugares del libro, dice que se apoya en la lógica de óntica de, en fin, otros autores también, pero de Alchurron, 1969, que es este famoso artículo del Churron, Lógica de Normas y Lógica de Proposiciones Normativas, publicado primero en Lógica de Análisis, fue publicado este artículo, Lógica de Normas y Lógica de Normativas Proposiciones. Bueno, esa es la situación. Lo que pasa es que, en realidad, esto es lo que dice y esto es lo que parece en algunos lugares del apéndice, pero en el lenguaje de Alchurron, 1969, de Lógica de Normas y Lógica de Proposiciones Normativas, como era habitual en esos años en Lógica de Normas, y había hecho Fombrit en todos sus trabajos, lo que se adopta es la concepción insular, la concepción insular. Esa es la concepción adoptada. Es más, según Alchurron, 1969, las fórmulas mixtas, las fórmulas como esta de aquí, las expresiones como esta, mixtas, están mal formadas. No son fórmulas del cálculo. Tal como Alchurron, esto es lo que yo discutí con Eugenio, y Eugenio lo primeramente me decía, no puede ser, bueno, claro que están bien formadas. Entonces yo le mandé los vocabularios y reglas de formación y transformación de Alchurron en el 69, y me dijo, sí, tiene razón, están mal formadas, implícitamente están mal formadas. No sé cómo se resuelve esto. Esta es la última frase que tengo sobre esta cuestión con Eugenio. José Juan, no sé cómo se resuelve esto, pero tú tienes razón. Este es el último que dice porque yo le mostré que no estaban bien formadas en el cálculo de Alchurron en 69. Pero en cambio, en normative systems, después vemos las ventajas de una cosa y otra, pero en cambio en normative systems todo parece que adopta la concepción puente, porque ¿qué es una norma? Una norma es un enunciado, ahora es igual, que correlaciona un caso, es decir, un caso parece una situación de hecho, un caso con una solución normativa, y el operador está en la solución normativa. Esto parece obvio que normative systems presupone la concepción puente, parece claro. Entonces, ¿cómo puede presuponer la concepción puente y presuponer la logia de Alchurron en 69 que presupone la concepción insular? Esta es la tensión. Además, hay en el propio apéndice, hay fórmulas donde claramente muestran qué presupone la concepción puente. Esta, por ejemplo, en el apéndice se dice que en un sistema extraordinario la serie y dado x se expresa así. Si x, entonces obligatorio y pertenece a las consecuencias de Alfa. Pero en ese apéndice se siguen sosteniendo axiomas básicos de la lógica dióntica de Alchurron en 69 de Von Bride, que tiene, por ejemplo, esta formulación, donde lo que se adopta es la concepción insular, que es uno de los axiomas tradicionales de la lógica. Pero claro, esta es la concepción insular, claramente. Si esto afecta, en mi opinión, eso hace que la lógica de normas presupuesta por normative systems queda un poco en el aire. Esta me parece que es la conclusión. Ahora, ¿afecta de verdad a la estructura de normative systems? En mi opinión, normative systems adopta la concepción puente. A lo mejor no se dan cuenta del todo de las consecuencias lógicas que tenía eso, pero adopta claramente la concepción puente. Es la única forma de verlo. Y veremos que después Alchurron se decanta por esto más claramente. Pero veamos un poco antes de ir a esto, cuáles son los problemas, ¿no? De la concepción insular, ya que lo he dicho, ¿no? Si sales de casa, ponte el abrigo. Ahí parece razonable, ¿no? La concepción insular, por ejemplo, le gusta mucho más a una persona que... Un gran lógico de normas y bulginiano y alchurron bulginiano como es Hugo Zuleta. Le parece mucho más plausible. Mucho más. Bueno, parece razonable, pero no está exente de problemas. Señalemos dos, por ejemplo. El primero es que no disponemos de la herramienta fundamental del modus ponens fáctico. Es decir, si sales de casa, ponte el abrigo y sales de casa, no implica que te debes poner el abrigo. No implica, ¿por qué? Porque obligatorio P, entonces U y P no implican obligatorio Q. Entonces no tienes esta derivación. Esto parece bastante grave en el sentido de que no podemos derivar. El segundo es que lo que sí implica esta representación de la concepción insular en virtud de la acción del sistema es esta expresión. Obligatorio P, entonces obligatorio Q. Y esto, ¿qué sucede? Que si por lo que fuere es obligatorio que salgas de casa, por ejemplo, porque ahora una amiga te pide que vayas a verla, pero tú no puedes salir, es obligatorio que salgas, pero tú no puedes salir, si aceptamos la concepción insular, resulta que tú tienes la obligación de ponerte el abrigo. Aunque estés con 40 de graos de gripe en la cama, tienes que ponerte el abrigo. Y esto tampoco parece muy intuitivo. Esto no quiere decir que la otra no tenga dificultades, ¿eh? Pero estas son dos dificultades. Bueno, vamos un poco adelante. Vamos un poco adelante y, bueno, ¿cómo se resuelve la tensión? Ya lo he dicho, yo creo que normatricismo presupone la concepción puente, pero eso, desde el punto de vista de la lógica, no está resuelto, porque no sabemos exactamente cuál es el alcance ni siquiera del apéndice. Ahora yo mismo también estoy sorprendido en cómo en el apéndice hay las dos mezcladas, y las dos mezcladas producen muchas dificultades. No hay ningún sistema de lógica que yo conozca que acepte las dos, la concepción insular y la concepción puente. Producen, por ejemplo, la paradoja de Chisholm, como después vemos en un instante. Un interludio solamente de normas y proposiciones normativas. Lo paso más rápido esto porque, aunque creo que algunos tenéis interés en algunas cosas, pues lo vemos. La razón de introducir este apartado en mi trabajo solamente es debido a que en la literatura procedente de la filosofía he hecho más bien por lingüistas, por teóricos de la lengua y el lenguaje, que ha sido muy influyente en las últimas décadas, que son dos Magdalenas, esta Magdalena Kaufman y Magdalena Kratzer, que una es discípula de la otra, se llevan las dos Magdalena, y estos otros autores. En esta literatura, realmente, una literatura que tiene que ver con la lingüística, también con la lógica modal, en esta literatura se presupone que las normas, en realidad, son proposiciones normativas. Y que decir algo como, debes ponerte el abrigo, es lo mismo que te ordeno que debes ponerte el abrigo. Esta es la idea. Y entonces lo tratan todo como proposiciones normativas. ¿Por qué son elípticas las oraciones? ¿Por qué hacen esto? Bueno, esto les permite atribuirles valor de verdad, pero claro, tiene muchos problemas que nosotros conocemos desde siempre, no me detendré en esto. Hay un autor que también dice algo semejante a lo que yo estoy diciendo, este Josh Parsons, que tiene algún muy buen artículo sobre esta cuestión y que estuvo en Oxford y se suicidó muy joven también, es un caso trágico. No sé si alguno de vosotros lo conoció en este tiempo en Oxford, yo no lo conocí, pero este Josh Parsons era una persona muy lista, al parecer, y estuvo de los primeros años de la década pasada en Oxford y publicó en algunos lugares muy relevantes y artículos muy buenos. En realidad, bueno, él como yo piensa que no se puede decir que te ordeno que te pongas el abrigo, es equivalente a ponte el abrigo, eso no se puede hacer por muchas razones. Ponte el abrigo no presupone ninguna orden, es solamente una expresión, y lo otro sí, hay muchas razones por pensar que no. Y yo solo llamo la atención sobre esto. ¿Por qué? Porque lo que sí es un problema, lo que sí es un problema es la famosa, digamos, cuestión de cómo puede haber una lógica de normas si las normas carecen de valor de verdad, y el dilema de Jorgensen. Esto sí es un problema, es decir, o bien la lógica va más allá de la verdad, esta es una posibilidad que se exploró en algún momento por Fonry, por ejemplo, o bien encontramos algún otro, o bien no hay lógica de normas, dicho rápidamente, o bien encontramos algún sustituto a la verdad que funcione como la verdad, digamos que funcione como la verdad para las normas. En un momento nosotros intentamos, con Pablo Navarro en un viejo artículo, en teoría, desarrollando ideas que están en la literatura, que la eficacia funcionara de este modo. Hay recientemente unos artículos muy complejos, y falta el tercero sobre permisiones, de Kit Fine, que es uno de los filósofos más potentes hoy en día, con un enfoque de este tipo, bueno, no tengo tiempo por aquí, porque es muy técnico y lo dejo solamente apuntado esto, para volver a la concepción puente y la concepción insular, y tratar en un cuarto de hora más de defender la concepción puente. El zurrón, al final, es por la concepción puente, al final. Años después, por ejemplo, en 1996, en los trabajos sobre divisibility del zurrón, que comienzan, yo diría con, bueno, tal vez comienzan antes, comienzan con algunos artículos de los años 80, y en parte están vinculados a la lógica de las creencias, y al zurrón, Jarden Forrest-Mackinson, esto que se llama AGM, en la literatura, está vinculado a esto, pero en los artículos directamente sobre divisibility de las normas, que con Jorge Rodríguez agrupamos en un volumen que está publicado en Marcial Fons, ¿cómo se llama? ¿Es una teoría de las normas? Fundamentos para no tener los deberes. LME, sí, eso, gracias. Fundamentos para no tener los deberes. Gracias, gracias. Fundamentos para no tener los deberes. Yo soy editor, pero ni me acuerdo de cómo se llama. O sea que, pues ahí está, con una introducción de Jorge Villagravia. Chobani. Entonces, ahí está. Bueno, al zurrón, en uno de estos trabajos, dice claramente su inclinación por la concepción puente. Dice, debemos abandonar desde el comienzo la representación de las normas condicionales como lo que él sostenía en al zurrón 1969, pero no dice nada más. Como esta expresión que es la concepción insular. O cualquier otra expresión donde tanto el antecedente B como el consecuente A se ubiquen dentro del alcance del operador de óptico. Debemos abandonar desde el comienzo. Es decir, esta es una posición ya muy strong de al zurrón. Una definición semejante podría denominarse representación insular de las normas condicionales. De hecho, hasta donde sea, esta terminología se debe al zurrón. Se la debemos a ver. En lugar de eso, debemos trabajar dentro de lo que podría denominarse concepción puente de las normas condicionales. En ella, las normas condicionales son como puentes que vinculan lo que es o podría ser con lo que debe ser hecho. Vinculan el reino del Sein con el reino del Sol. Esto es lo que también parece para las normas jurídicas más plausibles. Bueno, yo voy a tratar al zurrón. No solo hace eso, sino, como veremos un poco, desarrollar una concepción de estas normas condicionales. Es decir, es una concepción sólida y potente. Yo no voy a poner ninguna ofrección. Voy a asumir la concepción del zurrón y voy a dar algunas razones adicionales a favor de la concepción puente. Las primeras son de carácter, podríamos decir, casi sintáctico y seguro lingüístico, que es, en todos los lenguajes, esto lo dicen los lingüistas también, hasta donde yo sé, en todos los lenguajes, una oración imperativa no puede formar parte del antecedente de un condicional. No tiene ningún sentido una expresión como esta. Si sales de casa, entonces ponte el abrigo. Esto es mal castellano, y mal inglés, y mal japonés, por lo que he visto, y mal todo. El antecedente no puede ser un condicional. ¿Por qué? Esto puede ser un rasgo solamente sintáctico de los lenguajes, poco relevante, poco relevante, algunas veces, algunos parecen pensar así, pero tal vez revela algo más importante, porque en realidad la concepción insular presupone que esto tiene sentido, cuando no sabemos qué sentido tiene. ¿Por qué? Para la concepción insular, un axioma es que una expresión como esta implica esta, donde el antecedente es una prescripción. ¿Y cómo el antecedente de un condicional puede ser una prescripción? No es para nada obvio. Esta es una cosa en favor de la concepción puente. Algunos autores que se han dedicado a esto lo dicen un poco. Un condicional con un imperativo dicen estos dos, Voisberg y Ludwig, esto está en un handbook de filosofía de lenguaje, no lo veo bien, pero en un lugar así de relevancia, digamos. Un condicional con un imperativo en el antecedente crece el sentido, puesto que no restringe en modo alguno la conducta del destinará el periodo de la norma. Y lo dice, debemos explicar las pautas de institución, que sean las oraciones que están en el poder indicativo, por ejemplo, por qué los imperativos nunca son usados en los antecedentes de condicionales. Bueno, si nunca son usados, será por algo. Claro, ¿cómo se podría entender si debes salir de casa, entonces debes ponerte el abrigo? Se podría entender como que el antecedente se refiere a una proposición normativa. Si hay una norma que te obliga a salir de casa, entonces debes ponerte el abrigo. Esto sí que tiene sentido. Pero si sal de casa, entonces ponte el abrigo, no tiene sentido. No tiene sentido lingüístico. Esto es lo que quiero decir, ¿eh? Que no tiene sentido lingüísticamente en una relación mal formada. No solo en castellano, que esto sí me preocupé de mirarlo, porque si esto fuese una peculiaridad a las lenguas que viene del latín, no tendría más interés. Esto es universal, hasta donde yo soy capaz de conocer y dicen los lingüistas, es universal. Bueno, tal vez este es un argumento a favor de la concepción puente, no sé si os parece muy fuerte, pero a mí me parece que es un argumento a tomar en consideración. Hay también un poco razones semánticas, ¿no? Zuleta, que lo defiende. ¿Por qué? Porque decir que tenemos la orden de hacer verdadero un condicional, es decir, que si sales de casa ponte el abrigo, es la orden de hacer verdadero la proposición, o bien no sales de casa o bien te pones el abrigo. Esto es la cuestión. Tiene algunas consecuencias un poco, digamos, contraintuitivas. Y por eso yo digo, semántico no parece que sea muy razonable. Por ejemplo, Eddington pone el siguiente ejemplo. Estamos en una guerra, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, y un médico pasa por la habitación de un herido de guerra que está mal, y le dice a la enfermera, si mañana todavía vive, cámbialo a las sabanas. Si aceptamos la concepción insular, matando a la enfermera, matando al enfermo, cumple la norma. Porque si o bien mañana está vivo, o bien le cambia las sabanas, pues lo mata por la noche y cumple la norma. Ahora, esto no parece que nos deja muy satisfechos, pero esta sería una consecuencia. Hay también, esto no lo salto ahora, pero hay también otras cosas que son complicadas, porque esto nos lleva a los condicionales contrafácticos, y hay muchas dificultades. Pero, la concepción, así, fuertemente semántica del churrón, ya lo sabéis, es adoptar la concepción puente, rechazar la concepción insular, y considerar que el antecedente del condicional es derrotable, hacer una lógica de condicionales derrotables, en el sentido de que, cuando yo digo, si P entonces es obligatorio Q, en realidad P debe ser modificado por el operador de derrotabilidad, y debe ser, P debe ser, como en esta literatura se dice a veces, y se conoce también en la literatura de los contrafácticos, debe ser una propiedad que tiene la cualidad de la coteneability, que es, en realidad, una expresión que procede de Guntman, que, en realidad, la idea es muy simple, es, por ejemplo, un condicional como si frotamos la cerilla, entonces se enciende, presupone muchas cosas, presupone otras proposiciones que deben estar de acuerdo con esta, por ejemplo, que la cerilla no está mojada, que no hay oxígeno en el lugar, estas cosas hay, ahora no me acuerdo en dónde, pero en un, tal vez en Articulating Reasons, hay, con este ejemplo, un montón de variaciones de Brandon al respecto, mostrando esta naturaleza, esta naturaleza de los condicionales así. Bueno, eso querría decir que no sólo debemos usar la concepción puente, sino que en la representación de los condicionales, los condicionales no son condicionales materiales, ni son condicionales estrictos, sino son condicionales derrotables, difícil, o derrotables a mí no me gusta mucho, pero no encuentro una expresión mejor en español, porque es revocable, sí, pero, tal vez, revocable, si nos hubiéramos acostumbrado, sea más elegante que derrotables, me parece, pero no lo sé, en realidad, difícil, bueno, porque lo que si no encuentro traducción, es para difeaters, para difeaters no encuentro una traducción que me guste, para difeaters, porque difeaters, entonces, si ya decimos derrotadores, derrotables, me suena mal, pero derrotadores son todavía peor, si alguien tiene alguna idea, me la dice, para difeaters, en castellano, que me iría bien, si lo tenemos, pero no lo veo, la verdad, no. ¿Dervotantes? Sí, pero... ¿Actores derrotantes? Sí, puede ser. Bueno, y entonces, al zurrón adopta la condición usual y usa el córner este para representar estas expresiones, mostrando que esto no son un condicional, pero que se pueden convertir en un condicional mediante un operador de revisión que debe seguir determinados axiomas, que es demasiado complicado ahora, pero que si sigue estos axiomas cumple con esta. esta es una teoría formal, no hay un criterio sustantivo para saber cómo se pasa de un operador, de un condicional derrotable a un condicional estricto, no hay esto, en ningún caso. No es una teoría sustantiva sobre esto, esto depende de a qué ámbito se refiere y cuáles son las proposiciones que deben armonizarse con él, etc. Solamente son unos criterios formales para hacer este operador de revisión formalmente adecuado. Para hacerlo también materialmente depende de otras razones, de otras razones sustantivas, del ámbito al que nos referimos, pero lo que es crucial para las decisiones en el derecho es que una vez revisados los condicionales ya no son más derrotables y entonces admiten el modus ponens y admiten la ley del refuerzo de l'antecedente. Porque claro, si cuando yo digo si uno mata otro debe ser castigado a la tal pena, a la PNP, y resulta que este es un condicional derrotable, esto significa que el hecho de que haya matado a otro no activa todavía la obligación de castigarle con una pena porque no podemos obtenerlo. Para obtenerlo hay que proceder al operador de revisión. El operador de revisión en este caso sería si alguien mata a otro y no hay ninguna causa de justificación y no hay ninguna excusa, entonces debe ser castigado a la PNP. Algo así. Algo así sería cómo se cumpliría con este condicional y se convertiría en un condicional que permite el modus ponens y permite justificar la decisión porque no es por un plurito de lógica el modus ponens, una cuestión de lógica es porque si no podemos obtener el modus ponens y no podemos tener el refuerzo de antecedente, digamos, estos condicionales no consiguen guiar el comportamiento de manera adecuada y no consiguen justificar las decisiones, no sirven para justificar las decisiones, este es el problema y entonces si queremos justificar las decisiones debemos ser capaces de transformarlos o al menos este es el espíritu de achurra. Bueno, termino con dos cosas, una es una razón pragmática a favor de la concepción hay una paradoja que hace muchos años este filósofo expuso Chisholm que dice lo siguiente debes ayudar a tus vecinos supongamos que todos aceptamos esto como una norma en este caso moral si ayudas a tus vecinos debes avisarlos de que vas a hacerlo si vas a cortar su césped debes avisarles de que vas a ir a cortar su césped si no vas a ayudarles no debes avisarlos también esto parece normal y no vas a ayudarles bueno esto Chisholm muestra que cuatro aparentes normas que todos aceptaríamos producen en su forma de verlo una contradicción porque como no vas a ayudarles no debes avisarlos pero de las dos primeras se deriva que debes avisarlos y entonces este es un problema debes avisarlos y no debes avisarlos como conclusión de un razonamiento que parece muy plausible con premisas muy plausibles pero que producen una contradicción ¿por qué? bueno porque mezcla yo creo que mezcla Chisholm en esta reconstrucción intuitiva esta contradicción se produce porque mezcla la concepción insular y la concepción puente es decir esta es la primera premisa debes ayudar a tus vecinos esta es la segunda con la concepción insular debes si ayudas a tus vecinos avisarles esta es la concepción puente en cambio si no si no les ayudas no debes avisarles y entonces no les ayudas y eso es lo que produce la contradicción la mezcla entre las cosas si tomáramos la concepción del churrón y esto por esto digo la concepción pragmática esta derivación no se produce porque con las ideas del churrón añadiendo ahora que con una obligación como debes ayudar a tus vecinos es categórica al churrón piensa que puede ser categórica y derrotable que categórica solo quiere decir que tiene un antecedente tautológico y que es derrotable quiere decir que también está sujeto al operador de revisión la tautología claro y deja de ser una tautología claramente cuando se revisa claramente pero que no tiene ninguna condición explícita si tomamos esto entonces claramente y adoptamos para esto la concepción insular claramente no se produce esta contradicción porque nada se obtiene del hecho de que no ha todavía no sostiene obligatorio que no ve porque esto está subiendo el operador de revisión etc aquí no tenemos este problema si tomamos esta próxima bueno esta es una idea solamente dado que esta paradoja ha sido muy discutido en filosofía es una idea es una idea a tomar en cuenta y termino con dos cositas muy rápidas la primera es que como veis este trabajo no contiene una teoría de los condicionales normativos sino como máximos prolegómenos se dice teoría pero en este caso no hace falta no es tan grave pero el churrón si contiene la teoría de los condicionales normativos yo adhiero a esa teoría y aquí solo pongo de manifiesto la génesis de este enfoque y algunos presupuestos implícitos que David merecía la pena y que no están en la discusión del churrón realmente hay una sección de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein solo de las que me llamó la atención mi amigo Bruno Chelano y lo hablamos más de una vez llorado Bruno murió un año después de Eugenio yo he tenido los dos años estos últimos muertos de personas tan cercanas para mí que la verdad sí uno tiene la sensación también más grande de hacerse mayor cuando se muere la gente que quiere tanto pues Wittgenstein dice una cosa que tiene que ver con esta discusión y tal vez con algunas de las cosas que hemos dicho dice en la sección 519 de las investigaciones dice queremos decir una orden es la imagen de la acción que fue llevada a cabo de acuerdo con ella la imagen de la acción que fue llevada a cabo de acuerdo con ella esto podría ser pero también una imagen de la acción que debe ser llevada a cabo de acuerdo con ella y lo dice así como siempre Wittgenstein y no es lo mismo y no es lo mismo y no es lo mismo y sugiere digamos para que ahí hay una cuestión que debemos pensar más y que si hay una diferencia porque la primera sería muy bien compatible con la idea de que el significado de una prescripción está determinado por las condiciones en que la prescripción es eficaz o es cumplida algo así el primero tendría que ver con esto el segundo es más misterioso con las condiciones en que la prescripción es normativamente adecuada algo así no sé bueno esto lo encontré una vez y me hizo gracia para compensar para compensar para compensar para compensar el terrorismo lógico que hace tiempo que ya no practico y que no practicaba y que he intentado mitigar pero que algo he practicado muchas gracias muchas gracias José Juan vamos ahora pues con la contraponencia lo conté somos 10 nacionalidades en la sala a favor a favor yo lo dije para no pasarme tampoco y la contraponencia está a cargo de Víctor García Izaguirre que es investigador Juan de la Sierra lo apostó aquí en Chihuahua Víctor por unos 15 minutos máximo José Juan puedes acercar la grabadora no la grabadora la guantita el sur esa gracias bueno muy buenos días a todas y todos para mí es un genuino gusto estar en este seminario quiero partir por agradecerle a Jordi la oportunidad de poder hacer esta contraponencia y a José Juan por mandarnos este sumamente estimulante trabajo ha sido un enorme gusto leerlo a ver voy a aprovechar mi tiempo en proponerte tres preguntas sobre los argumentos que has utilizado con algunos puntos que creo que a mí no me han quedado muy claros y que también tal vez podrían servir para estimular la discusión que tendremos luego vamos a ver la primera pregunta en el texto sueles presentar los condicionales utilizando la diferencia entre condicional e incondicional ahora en la exposición las he hablado de categóricas pero en el texto principalmente utilizan la expresión incondicional en el paper ¿qué se entiende por el carácter incondicional de las normas? me explico en dos puntos en primer lugar en la sección 4 del paper cuando empiezas a trabajar la defensa de la concepción puente usas la noción de norma incondicional derrotable esta es la propuesta del churrón que haces propia pero que también genera cierta extrañeza vamos al caso la norma que propone Chinzhorn debes ayudar a tus vecinos la condición de aplicación de esta norma es la oportunidad de ayudar a tus vecinos si no tienes la oportunidad la norma es inaplicable creciendo se vuelve irrelevante lo que haces como al churrón es considerar la posibilidad de utilizar el operador de revisión para presentar este tipo de normas ahora el carácter derrotable de una norma dentro de esta marco teórico supone que el antecedente está compuesto por propiedades explícitas y un conjunto de propiedades implícitas y que la operación de derrotar es una operación de explicitar dichas propiedades implícitas es decir reducir el alcance ahora bien una norma incondicional supone que el antecedente y el contenido del consecuente son tautológicos pero si esto es así al predicar que la norma incondicional es derrotable esto hace suponer que su antecedente contiene propiedades implícitas lo que sería una manera de sostener que el antecedente no es identificado únicamente por implicación sino que tiene otras propiedades adicionales si esto es correcto entonces por norma incondicional derrotable estaríamos realizando una expresión compleja que supone dos cosas que para derrotar este tipo de normas es necesario presentarlas como condicionales y tenemos que tratar el consecuente de manera que no está compuesto por condiciones suficientes sino solamente por perdón está compuesto por condiciones contribuyentes si esto es así hemos dejado de hablar de normas incondicionales y estamos directamente hablando de normas condicionales pareciera entonces que sólo tiene sentido hablar de normas incondicionales para hacer referencia a un subconjunto de deberes que son actuales inderrotables inderrotables quería preguntarte qué piensas sobre este punto ahora para esto he utilizado la terminología del paper pero creo que si sometemos a estrés esta terminología podemos hacer algunas distinciones que tal vez puedan ser interesantes el segundo punto ¿qué nos permite presentar segundo punto de la misma pregunta que nos permite presentar la expresión normas incondicionales vamos a ver en la literatura es habitual distinguir entre incondicionales y condicionales hipotéticas y categóricas pero pareciera que estas no se superponen mutuamente las categóricas de la misma forma en que las has expuesto las identificamos por implicación podemos inferir cuál es el antecedente a partir del contenido del consecuente y en el caso de las hipotéticas es lo mismo verificamos la oportunidad de de realizar la acción del consecuente y agregamos por lo menos una propiedad adicional si esto es así la expresión incondicional es un poco extraña la diferencia entre hipotéticas y categóricas lo que nos presentan es que son normas cuya aplicabilidad requiere de condiciones es decir que hay supuestos para las cuales son relevantes y que hay supuestos para las cuales son irrelevantes en una conversación con Pablo Navarro salió a flote en la discusión que cuando hablamos de condicionalidad podríamos estar haciendo referencia a dos sentidos no mutuamente excluyentes por un lado condicionalidad como una forma de presentar el alcance de las normas que es de lo que he estado hablando hace un minuto y la segunda como una forma de presentar el contenido del consecuente por ejemplo la concepción isla o insular perdón puede ser vista como una norma categórica que prescribe un condicional ahora si esto es así parecerá que tenemos muy poco espacio para hablar de normas incondicionales una la incondicionalidad sospecho querría decir que las normas nunca se aplican es decir que no hay condiciones que activen o que gatillen la norma prescriptiva o que constantemente se aplican pero si las normas categóricas no serían incondicionales debería también preguntar qué opinas al respecto si es que hay algún lugar o queda algo por presentar con la expresión incondicional la segunda pregunta la defensa de la concepción puente implica un rechazo de la concepción insular es decir no sirve para nada una manera de entender tu compromiso con los argumentos a favor de la concepción puente basada en que la concepción insular nos lleva a representaciones contraintuitivas que necesitamos la regla de separación fáctica y el argumento sintáctico que a mí me parece que es bastante contundente es bastante poderoso diera la impresión de que no queda mucho lugar para la concepción insular para nosotros como juristas a esto quería ponerlo en discusión con tres variables o con tres puntos qué podríamos presentar con la concepción insular que no podríamos hacer con la concepción puente conversando con Jaime Oportus tuvimos cuenta que la concepción insular sí que nos permite representar y que es un mundo deónticamente perfecto algo que no podría ser la concepción puente la concepción insular nos permite representar mundos normativamente ideales en los que se requiere por ejemplo que sea el caso obligatorio P y obligatorio P con independencia de cómo es el mundo real este lenguaje de los mundos posibles por ejemplo es utilizado por Jorge Rodríguez para presentar la diferencia entre proposiciones y normas tiene alguna utilidad entonces además Jintinca nos muestra que el uso de la concepción insular nos permite representar un sentido de compromiso que es diferente al de la concepción puente vamos a ver la concepción puente sí que me permite presentar la expresión yo me comprometo a que frente a ciertas circunstancias fácticas me voy a comportar de cierta manera esto sí que lo permite presentar pero la concepción insular a diferencia de la puente sí me permite presentar que en un mundo deónticamente perfecto al margen de cómo es el mundo real debo hacer P y debo hacer Q y es mi deber que el mundo real se adecue al mundo ideal esto pareciera que nos muestra que hay algo de lugar para la concepción insular pero esto me lleva al segundo punto de la misma temática en la primera y tercera parte del paper y en tu exposición si te he entendido bien criticas y rechazas el uso del enfoque veritativo funcional de los condicionales así el valor de un condicional no es reducible al valor de sus componentes esta es una pregunta genuina esto te llevaría a rechazar que podamos aplicar las reglas de transformación del condicional a disyunción y conjunciones esta pregunta además de ser para aclarar el punto y ser teóricamente relevante también también ha formado parte de una discusión reciente de Giovanni Batista Ratti con Jorge Rodríguez sobre entender la lógica de los condicionales normativos y es relevante para el paper además para identificar condiciones de obediencia de la concepción insular vamos a ver lo que tú haces es decir que para identificar las condiciones de obediencia de la concepción insular es necesario transformarlas en disyunción pero esto es un poco extraño si lo anterior es verdadero y además si lo que dije en el punto anterior sobre los mundos posibles tiene algún sentido podríamos identificar condiciones de obediencia diferentes ya no haría falta hacer la regla de transformación en una disyunción podríamos verificar que sea satisfecho que sea obedecido una norma expresada en la concepción insular si está verificado en el ejemplo si sales de casa ponte el abrigo podríamos verificar su conformidad si es un mundo donde efectivamente he cumplido el deber de salir de casa y a la vez me he puesto el abrigo pero perdona para entenderlo si sales de casa ponte el abrigo también es cumplido en un mundo ideal donde tú no sales nunca de casa como algunos personajes este es un mundo ideal que hace verdadera esa norma pero tú no sales nunca de casa como hay algunos personajes de novelas ese es un mundo ideal que hace verdadero la norma si sales de casa ponte el abrigo y eso es posible de mostrarlo con la concepción puente porque no sería ideal tú no sabes nunca de casa ya está ese es un mundo que es un mundo ideal en relación con la definición de mundo ideal de la norma si sales de casa ponte el abrigo y no te pones y no sabes nunca de casa no es verdad que P&Q no digo eh no digo nada que está en la literatura esta cuestión ¿por qué no es ideal? tal vez tienes otros argumentos puedes decir este no sería un mundo ideal pero ¿cuáles son? bueno lo que te diría es que los mundos normativamente ideales donde si tienes el deber de salir de casa en ese caso no pero solo si sales ah tienes el deber de salir de casa bueno si quieres no no tienes el deber de salir de casa si la norma aunque sea en la concepción no sé empezamos a de ahí volvemos perdón perdón no lo primero para entender bueno perdón perdón no no bueno me lleva al tercer punto sobre que al tercer punto del segundo al tercer punto de la segunda pregunta vale si la concepción insular nos ofrece resultados contraintuitivos el ejemplo que ponías era si mañana todavía vive cámbiale la sábana aplicas la regla de transformación a la disyunción y eso te permite decir que la enfermera matando al paciente cumpliría la norma bueno asumiendo que esta es una manera satisfactoria de presentar las condiciones de obediencia de la concepción insular creo que hay algunas cosas de alchurrón que también nos permitirían hacer algunos comentarios de este punto alchurrón como me presentaste trabajó la noción de derrotabilidad usando la concepción puente y la regla de separación fáctica pero me parece que no hay ninguna razón para pensar que a la concepción isla y a la regla de separación de óntica no admitan el carácter derrotable de la norma usando los términos de Rodríguez esto podría ser un caso de derrotabilidad de óntica y estamos diciendo que la obligatoriedad del consecuente no puede ser inferida a partir de la obligatoriedad del antecedente dado que puede ser derrotada o cancelada ante el surgimiento de otro deber o de manera de forma más precisa explicitando algún deber implícito en el ejemplo del médico podríamos pensar que el problema del absurdo es porque estamos representando un condicional derrotable y está implícito un deber de la enfermera de no matar a los pacientes o un deber aún más simple el deber de no hacerle daño a los demás y esto haría que el discurso de la derrotabilidad sea un buen argumento a favor de la concepción fuente pero también de la concepción isla por último el argumento semántico y pragmático realmente nos libran de la paradoja de Chisholm vamos a ver la propuesta que hace es que podremos podíamos perdón librarnos de la paradoja si primero uniformizamos los condicionales y en segundo lugar utilizamos el operador de revisión voy a cada una de estas en primer lugar si uniformizo los condicionales los presento todos a puente efectivamente me voy a librar de la contradicción esto digamos está muy trabajado ahora esto no nos libra de la paradoja hay diversos autores San Croix Thompson que citas Navarro Rodríguez en The Antic Logic y el clásico Che Chauzin nos muestran que de negativo de no a es posible derivar a obligatorio b es decir que por el principio de los falsos se sigue cualquier cosa la paradoja de Chisholm se mantiene porque nos pide intercambiar haber logrado consistencia a cambio de haber perdido independencia y ahí seguimos en el mismo mundo ahora tal vez el punto sea que el operador de revisión si nos permite librarnos de la contradicción y a la vez mantener independencia pero realmente lo consigue vamos a ver la paradoja aquí es por parte de estamos hablando de deberes que surgen o perdón que las condiciones de aplicación de la norma surgen por haber violado un deber entonces cabe pensar o cabe discutir creo si la violabilidad de las normas es equivalente o no a la derrotabilidad de las normas estamos hablando creo que de dos cosas distintas derrotar una norma en alchurrón como lo mencionaba quiere decir explicitar un presupuesto implícito que refiere a convertir una norma prima facie aplicable en una all things considered inaplicable y en otras palabras y en extrema síntesis lo que hacemos es enriquecer el antecedente a efectos de determinar que una subclase del caso genérico no sea más relevante para la aplicabilidad de la norma el punto de Chisholm creo que es otro su presupuesto es haber violado una norma él está enfrentándose a dos puntos una norma que se activa por el incumplimiento de la otra de otra perdón y que la norma incumplida sigue siendo relevante o aplicante es decir no ha perdido su identidad Chisholm no está pensando me parece ya me contarás que piensas en el carácter prima facie epistémico está pensando en la noción prima facie como deberes pero tanto o para ser claros está pensando en deberes compensatorios o como diría Williams en el residuo moral pero esto no puede ser expresado o el lenguaje de los condicionales derrotables del churrón no permite expresar esta idea porque una norma una norma derrotable en su lenguaje y la norma derrotada después es una norma irrelevante se vuelve irrelevante ha perdido aplicabilidad para el caso dicho esto realmente el lenguaje del churrón nos permite presentar el problema de Chisholm y nos permite mantener la independencia en la paradoja de Chisholm un millón de gracias por el paper una escucha bien